Y vamos a ver nuestro próximo presentador. Bueno, pues nuestro próximo presentador se acerca por aquí. Ahí está. Bien. Bueno, nuestro próximo presentador es Fernando Frediani. Y nos trae un tema que se llama ¿Cómo construir su red fuera de banda sin complicaciones? Es ingeniero informático del PUC Campinas en Brasil. Tiene experiencia en proyectos, servicios, infraestructura y centros de datos del mercado europeo y estadounidense. Y actualmente es el secretario ejecutivo del Brasil Peer Inform un grupo de operadores que contribuye al desarrollo técnico y a los operadores de Internet en Brasil. Entonces, bueno, los dejo con Fernando Frediani. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Frediani. Agradezco al comité de programa por aceptar la presentación. Yo voy a hablar en portugués, pero las diapositivas están en español para ayudar a la comprensión de todos. Muy bien. Nos vamos hablar sobre la red de out of band. Por que es importante construir una red de out of band dentro de su operación, de su data center, de su pop. Como eso puede ayudar a su operación a ser más ágil, a hacer una recuperación de algún problema, a hacer un troubleshooting. Y como es fácil de construir una red de este tipo, un proyecto de este tipo, es barato, en muchos casos, y algo que puede te economizar muchas horas y muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la principal motivación para se construir una red de out of band? Es tener un acceso garantido a los equipamientos en caso de perda total de su conectividad a través de su tránsito IP normalmente. Entonces, si acontecer algún problema que la conexión con su tránsito IP sea interrumpida, usted va a tener una manera, aún así, de conseguir acessar el equipamiento, saber si él todavía está en el ar, si tuvo algún problema que usted consigue diagnosticar más rápido y retornar él al ar o acionar otros mecanismos. Usted también puede tener una mayor seguridad en la hora de hacer un rollback, en el caso que usted erre una configuración. ¿Quién nunca erró una configuración en un roteador, en cualquier tipo de caixa? Y, a veces, si usted necesita aplicar determinada configuración, usted fica un poco con receio, porque usted puede se trancar fuera de la caixa o puede hasta derrubar la conectividad para su infraestructura. Entonces, eso te da una mayor seguridad si usted comete un error de hacer un rollback muy rápidamente, muy más fácilmente. Entonces, una red de out of band, independiente de la camada IP de firewalls, de cualquier otro filtro, si su link esté saturado, o bloqueo, la red de out of band es totalmente independiente y ella te permite, aún así, acceder a cualquier uno de estos equipamientos que estén conectados en la red out of band. Entonces, es un acceso backup a cualquier tipo de equipamiento. Si usted tiene, por ejemplo, también una falha de una puerta, de un SFP, de un cabo, usted aún así puede entrar en la caixa y verificar si es una falha del SFP, de un cabo, y acionar alguien para hacer esta troca para usted. Entonces, usted tiene un diagnóstico más rápido también. La conectividad de la red out of band tiene que ser físicamente separada de su red in band. Su red in band, su red normal, su BGP, su roteador de bordas, su switch de agregación. Entonces, independiente del seu backbone. Inclusive, usando switches y otros equipamientos totalmente separados. Porque, como eu disse, si usted se trancar fuera de una caixa o interrumpir el tráfego dentro de una caixa, si usted tiene su red out of band en esta infraestructura, usted va a limitar también lo que usted puede hacer en la red out of band. Ella funciona a través de conversores multiseriais conectados en la puerta serial de cada equipamiento. Cada router, cada switch, cada servidor que usamos hoy en día siempre tiene una puerta serial que usted puede conectar para acceder a ella independiente de conexión TCP y IP. Y también, para usted poder acceder esto de fuera, en un data center, en un POP, es importante que esta conexión sea totalmente independiente también. Y eso es uno de los puntos más importantes. No utilizar a su propia conexión de internet, pero usar una conexión alternativa. Entonces, puede ser un ADSL, un 3G, 4G, un link de transporte. O también, en muchos casos, cuando usted compra un colocación de un data center, muchos data centers te entrega una conexión de internet de 10 MB, 50 MB. Entonces, usted puede también, opcionalmente, usar esta conexión para su red out of band. Porque normalmente usted tiene un link con alguna operadora, que usted roda un BGP, y esa conexión acaba quedando parada. Puede ser una opción también muy confiable para hacer esto. Otra cosa también que ya hice en el pasado, cuando yo desarrollé estos proyectos que voy a presentar para ustedes hoy, es que si usted tiene, eventualmente, un parcero dentro del mismo data center que usted, que tiene también todo un backbone separado del suyo, usted puede trocar con él. Él te fornece una conexión de internet pequeña, no necesita nada muy grande, cualquier conexión de 5, 10 MB es más que suficiente. Usted va a pasar algunos KBPS, entonces, usted puede trocar con un parcero. Y nunca se esquecer de documentar esto muy bien. Generalmente, usted va a necesitar usar su red out of band en una situación más crítica, en una situación donde usted no tiene mucho tiempo de estar pensando, que usted necesita recuperar su equipamiento, entonces, documentar toda vez que usted adicionar algo nuevo, un equipamiento nuevo, documentar bien para que quien necesite usar tenga información imediatamente disponible. Yo voy a presentar aquí dos proyectos, básicamente, que yo desarrollé en momentos diferentes, y son dos proyectos que yo acredito que sirven para la mayoría de los operadores de red, tanto para quien es muy pequeño, un proyecto más barato, más simple y fácil de implementar, y un proyecto que también yo hice en una otra situación, que atende a un ambiente más enterprise, más expansivo, usted consegue tener un mayor número de portas para conectar un mayor número de equipamientos, portas cereales, en el caso. Entonces, son dos soluciones que atendem la mayoría de las personas aquí. Entonces, nuestra receita es tener un roteador independiente, independiente de su roteador de borda, roteador de agregación, un roteador dedicado para hacer a red de out-of-band. Entonces, este roteador, no necesito ser un roteador muy complejo, caro, grande, puede ser un roteador de los más simples, de los más baratos, aquellos entre-level que muchos fabricantes tienen. Usted va a necesitar de un conversor multiserial también, porque es a través de estas portas que usted va a conectar a los otros equipamientos, entonces, si el roteador necesita tener entrada o por una placa multiserial o que acepte la conexión de un conversor multiserial, nosotros vamos ver algunos modelos que yo utilicé en estos proyectos. Una conectividad externa, independiente de su back-bone, como yo falei, 3G, ADSL, una conexión de una otra operadora parceira su, switches independientes, y desde estos switches, usted puede también conectar en una red de gerencia, que es muy similar a la red de Out of Band, y tiene muchos equipamientos de red, principalmente, que tienen una puerta Ethernet dedicada para conexión Out of Band. Entonces, usted puede también tener conexión TCP en una red de gerencia separada de su back-bone, y, nuevamente, documentar todo esto que usted tiene para su equipo poder utilizar de manera más rápida y eficiente posible. Este aquí es un roteador, creo que es muy común, a muchas personas aquí. Es un microchic, es muy entre-level, este modelo, en el caso, es RB751U, pero hay otros modelos, este es un modelo un poco más antiguo, hay otros modelos más nuevos, como o X, o XS, o sea, cualquier roteador que tenga una puerta USB, que es allí que usted va conectar los conversores multisereales. Entonces, es muy accesible, muy fácil de encontrar esto en el mercado. A veces, muchos proveedores ya tienen esto en stock, que torna aún más fácil y barato de se construir una red de estas. Nuestro segundo componente es un hub USB. En el caso, lo que yo utilicé fue este modelo. Él tiene 13 portas USB, y también suporta alimentación externa, porque como nosotros vamos ligar diversos conversores multisereales nele, necesita de una alimentación externa que tal vez no sea suficiente de la propia puerta USB. Este fue el modelo que yo usei, pero es posible usar otros modelos. El hub USB es muy simple, no tiene mucho segredo en los hubs USB. Este es un conversor multisereales de USB para DB9FEME. Atenten-se para el hecho de ser fêmea, porque la mayoría de las portas DB9 que tenemos en equipamiento son machos. Entonces, por eso, se necesita usar el conector fêmea. Otros equipamientos utilizan la puerta RJ45 como serial. Y ahí, en este caso, este fue el conversor multisereal que yo utilicé, USB para RJ45 serial. Este modelo se hace muy fácil, todos estos dos conversores se hacen muy fáciles. La Amazon, muy barata, ustedes van a ver ahí más para frente los precios que hoy cuesta cada uno de estos conversores. Entonces, es bastante expansivo y bastante fácil de achar y barato. Estos conversores aquí, son de cabos de red normal RJ45 que se convertir para DB9. Entonces, ustedes van a ver más para frente en la solución número 2, cuando usted tiene un patch panel con RJ45 para las conexiones seriales, si eventualmente el dispositivo que usted está conectando tiene una puerta DB9, usted conecta en la traseña de este adaptador y conecta en el dispositivo y le va a dar esta conexión serial. Entonces, el cabo que usted utiliza, en este caso, es un cabo de tipo de nuevo molde, no es el cabo que estamos acostumados, la combinación de los pinos no es lo que estamos acostumados a usar en cabos LAN. Entonces, es un cabo nuevo molde. Aquí son algunos ejemplos de equipamientos que tienen portas seriales. A mayoría de los que estamos acostumados, portas DB9, aquí se puede ver a porta DB9, aquí hay una puerta RJ45, aquí hay otra RJ45, entonces tenemos aquí microtik, Cisco, Juniper, TP-Link, un servidor que eventualmente puede ser un servidor rodando un soft router también, que torna aún más importante tener ese tipo de acceso a él, o un switch ubiquit aquí, con una puerta serial en la parte de atrás de él. Entonces, lo más común es encontrar estos dos tipos de conexión serial en estos equipamientos aquí. Este es un diagrama clássico de cómo funciona la integración de la red de out-of-band con su personalidad. Entonces, aquí tiene su tránsito IP, su BGP, rodando en sus roteadores de borda, suites de core, una ULT, y aquí del otro lado, tiene el proyecto que estamos hablando a respecto. Entonces, una internet totalmente independiente, un 3G, un ADSL, Ya vi casos de utilizar el Wi-Fi del propio data center Tal vez no sea la solución más confiable No recomendaría tener eso como primera opción Pero en algunos casos se puede contratar un ADSL para colocar dentro del data center Hay que ver cómo funciona la cuestión de cross-connect Cuanto el data center cobra por este tipo de conexión Pero en el primer proyecto que hice, utilizamos conexiones ADSL Funcionaba siempre que necesitábamos O puede ser también una VPN Si usted tiene una conexión de internet con IP dinámico A veces, ni con IP v4 público Puede hacer su roteador out of band se conectar a través de VPN En otro roteador que usted tiene en otro data center con IP estático E fechar esa VPN y a través de ella usted conseguir acessar ese roteador Entonces aquí tenemos nuestro roteador out of band Un hub USB y ahí del hub USB nos tenemos los conversores Nuestro caso aquí USB para DB9 conectando los roteadores Y aquí para abajo un USB para RJ45 Conectando los switches de core, en la ULT Es siempre lo mismo Y aquí un switch normal, pero es el switch utilizado para la red de gerencia Entonces, eventualmente, él es conectado al roteador Eventualmente, si usted tiene equipamientos con una puerta Ethernet Para la red de out of band, usted puede usar también ese switch Este roteador, el nuestro roteador de out of band También funciona como un firewall, obviamente Si usted está haciendo un acceso externo ahí por la internet Usted va a colocar que solo determinadas redes suas O usted va a conectar nele a través de una VPN Entonces, él va a tener regras de firewall, obviamente Esto ahí no va a estar exposto para la internet Los accesos a los dispositivos Aquí es como fica en un microchic Cuando usted conecta los conversores cereales No hub USB Él va a detectar algunas portas nuevas PPP out Usted puede ignorar eso No nos interesa esta parte Lo que nos interesa Ahí en la parte de system, ports Son las portas que él creó USB para que utilizarlas Para que se conectara a otro equipamiento Entonces, una cosa para que se revisara antes de comenzar a utilizar Es el bar de red Entonces, cada equipamiento Viene configurado de fábrica con un bar de red diferente Normalmente 9600 ou 115200 Pero puede ser diferente Entonces, revise eso Porque si no Si no va a conseguir la conexión Si no va a pensar que no está funcionando Pero el problema es apenas el bar de red Aquí es como se conecta a un equipamiento de red Después que usted ya tiene todo configurado y revisado Nese caso, usted acessando el microchic Usted digita ese comando System, serial terminal, port igual USB Y el X es el número de portas USB que está conectada a determinado ativo de red Entonces, usted tiene que descubrir eso No inicio, como yo falei, documentar Entonces, por ejemplo, USB 1 puede estar conectado a su roteador de borda número 1 Entonces, cuando usted digita ese comando desde dentro del microchic Va a aparecer a tela de login como si usted estivesse acessando por SSH como usted está acostumado a acessar Otra cosa interesante que es posible hacer también en microchic Es hacer cada una de estas portas USB escutar en una puerta TCP Entonces, en vez de usted tener que acessar el microchic para poder acessar el equipamiento serial Usted puede dar un telnet directamente en el IP del roteador alchafband Y en la puerta que está associada a la puerta USB Entonces, usted ya puede acessar directamente usando PUT, por ejemplo O usando la línea de comando Y en la allowed addresses Usted coloca cuál es la red que es permitida Para hacer ese tipo de conexión en su roteador alchafband Entonces, para dar un poco de protección Por ejemplo, usted puede decir Se va a ser permitida mi red de gerencia y mi red de VPN Entonces, esto es bastante importante Se atentar a ese tipo de situación Si no, esto puede acabar siendo expuesto para la internet Aquí es como se configura en una máquina Linux O en un BIOS, caso usted tenga un soft router Un servidor rodando BIOS Como se configura para recibir una conexión serial En estos dos tipos de cajas En un Linux, usted edita el etc, init, ttys0.conf Y adiciona aquellas linhas Aquela última línea, no caso Y no BIOS, tiene la sequencia de comandos Para hacer esa configuración Esto es una foto de cómo ficou el proyecto Como dije, es algo muy simple Sem muchos segredos Entonces, en la izquierda, tenemos el roteador Tenemos también algunas portas Ethernet ligadas a él Porque él funciona también como un concentrador de la red de gerencia Y en la derecha, tenemos el hub USB Con todos los conversores multi serial Conectados a cada uno de los equipamientos en el rack Y en el medio, no sé si da para ver direito Oí, volteí Ahí en el medio, tiene la conexión USB Que lleva hasta el hub USB Aquí son los costos estimados para un proyecto como este Hoy, si comprar un HX de MicroTik nuevo Se va a pagar 60 dólares Abaixo están los costos de cada uno de los conversores USB, del hub Y por cerca de 140 dólares Se puede hacer un proyecto de este que puede economizar A veces 10 veces más que esto ¿Cuánto te cuesta si está con su operación fuera del ar Con su tránsito fuera del ar Porque se dio un comando errado Se cayó la sessión BGP Y se necesita acionar alguien para ir al data center Para conectar al laptop Entonces, la agilidad que esto te trae Se transforma también en mucha economía para su operación Eso ya me salvó diversas veces Yo tenía operaciones de data center que no tenía personal On site, yo dependía apenas de smart hands Do pessoal do data center Y ya sucedieron errores de equipo De comandos O até mesmo problemas que Fue muy fácil de diagnosticar acessando estos equipamientos Através de la serial y acionar Seja el data center, un fabricante Algo que precisa ser feito Entonces, el costo es infinitamente menor Que el beneficio que te trae Y la economía también, la agilidad Esta segunda solución Es para un ambiente un poco mayor Un ambiente un poco más enterprise Onde usted tenga un número mayor de ativos de red Y que quiera también poder tener una expansión mayor Conforme usted va adicionando nuevos ativos Entonces, este proyecto En la época Esto ya tiene algunos años Yo utilicé un Cisco 2800 Ya es end of life Hoy, es más difícil encontrarlo Pero, tal vez, exista En algunas operadoras Ainda funciona Y es perfectamente funcional Para este tipo de operación O roteador equivalente a ele Hoje, da Cisco Seria o Cisco da serie 4000 Então, no roteador Você tem a placa multi serial Que você coloca lá RS232 E ela tem portas de 60 pinos Onde você conecta aqueles cabos octal Que tem, geralmente, 8 portas Serial E aí, destas portas Você vai conectar nos equipamentos Nesse caso Nesse caso Eu utilizei um patch panel Porque, como a saída desses cabos RJ45 Você conecta atrás do patch panel E aí, na frente do patch panel Você vai ter portas RJ45 normais E você, desde elas Passa um cabo de rede normal Que no caso É um cabo no modem Para conectar até os equipamentos Então, isso ajuda a deixar o rack Muito mais organizado Ou levar esse cabo A um equipamento Que esteja um pouco mais longe Que o cabo original O octal Não chegaria nele A conectividade externa Também Da mesma forma Que no outro projeto Do seu backbone Não utilizar Não adianta você falar assim Vou utilizar do meu backbone Porque funciona Mas, é justamente para isso Quando você perder Sua conectividade do backbone Você possa acessar E a mesma coisa dos outros Switches independentes Documentar também Em qual equipamento Está conectado Em qual porta serial E como que a equipe Pode acessar Quando ela precisar E são umas fotos De alguns equipamentos Então, em cima ali Nós temos o Cisco 2800 Uma placa multissereal Mais embaixo ali Um Cisco 4000 Mais novo Que seria o modelo atual Um cabo octal E o patch panel ali Essa parte de baixo Aqui é a traseira dele Onde você conecta os cabos Os oito cabos octais E na frente Você vai saindo Com os cabos de rede E indo até os equipamentos Para se conectar Esse equipamento Eu coloquei aqui Eu achei ele muito interessante Ele já é um equipamento Tudo em um Ele parece um switch Mas, na verdade Essas portas São portas seriais Então, você tem ali Uma porta Ethernet Tem ali portas USB Para outros propósitos Mas, ele já vem tudo pronto É um equipamento Da Avocente Nesse exemplo Nós temos 16 portas Mas, tem modelos com 32 Com 48 portas Então, ali Já saem os cabos direto Com Conector RJ45 E se você precisar Se o teu equipamento Tiver uma porta DB9 Você conecta O conversor O adaptador RJ45 Para DB9 Achei muito interessante Esse equipamento Tem também ali Duas fontes de alimentação E é uma opção Para um ambiente Mais enterprise Um ambiente maior Porém, não é uma opção Tão cara Às vezes Como colocar um Cisco 4000 Às vezes Pode ser que Não esteja dentro do orçamento Um Cisco da série 4000 Talvez esse possa ser uma opção Também Para vocês Por fim Algumas recomendações Fazer uma relação de portas Num dos projetos Que eu fiz Nós tínhamos um portal interno Com Links No próprio portal Então A pessoa não precisava Nem abrir o put dela No caso dela usar o Windows Já tinha o hiperlink Já com o Teonet Para Se ele precisava acessar o equipamento Então dizia lá Roteador de borda Número 1 Você só clica ali Ele já abria a janela Com o Teonet Para o roteador Out of Band Quais são os passos Que a equipe precisa tomar Para acessar esse equipamento E cada vez que instalar um novo equipamento Não deixar para depois Não esquecer de adicionar esse equipamento E a porta serial Que ele está conectado Na documentação No seu sistema De documentação interno Seja ele qual for E capacitar o seu pessoal Para entender Como funciona isso Como expandir Como fazer troubleshooting E como bem utilizar Um sistema desses Para trazer esse ganho de eficiência No caso de uma operação mais crítica Que você tem aí Uma emergência que você tem Que utilizar Era isso que eu tinha Para apresentar Estou aberto a perguntas E dúvidas Sim, temos tempo para um par de perguntas Ou comentários Não sei se alguém se anima No remoto não há ninguém com perguntas Então, agradecemos a Fernando Frediani Por sua excelente exposição E um aplauso para ele Por favor Graças a todos Graças a todos